Nanmu fue la primera deidad y origen del todo. Su lugar de culto se centró en la ciudad de Ur. En muchos textos es identificada como consorte de An y madre de Enki. Nanmu era también la encargada de crear seres humanos, moldeándolos con arcilla para que fueran sirvientes de los dioses. Este acto de la creación ocurrió miles de años antes del Génesis. Algo llamativo es que de todas las representaciones sumerias, la que contrasta mucho es la de Nanmu, al no tener características humanas a diferencia de otros dioses sumerios que si las tienen. Nanmu tiene los ojos rasgados y alargados y un rostro asemejándose mucho a una serpiente. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué han representado a esta diosa y a uno de sus hijos con estas características? Mi nombre es César y esto es Misterios Ancestrales. Espero tu comentario.